Hemos querido consultar también organismos de integración latinoamericana como es la UNASUR. Saludo en Quito, Ecuador. Ernesto Samper, quien es el secretario general de UNASUR. Gracias por estar con nosotros, señor Samper. Con mucho gusto. Expresidente también de Colombia y actual secretario de UNASUR, quiero saber cómo recibe UNASUR la decisión que ha tomado el Senado brasileño de aprobar la apertura de un juicio político y de suspender a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Con mucha preocupación, porque el desarrollo del juicio nos permite concluir que no hubo una valoración de las pruebas que se arguyeron contra la presidente, que no hay en el expediente nada que comprometa su conducta, y que más bien lo que pudo ocurrir fue un juicio de carácter político de quienes tenían interés de sumar unas mayorías parlamentarias para de esta manera sacar a la presidenta de la presidencia. Independientemente de cualquier consideración que se haga sobre lo que está sucediendo en el Brasil en materia de economía, de encuestas, si nosotros aceptamos que puede haber un procedimiento que a nuestro juicio no está respetando las reglas de juego sobre el debido proceso, pues mañana cualquier presidente de la región lo pueden destituir, como están tratando de hacer con la presidenta, porque hasta el momento no hay una destitución, hay simplemente el comienzo de un juicio, pero hay una separación temporal de la presidencia, del ejercicio de sus funciones, que va a profundizar a nuestro juicio la gobernabilidad en Brasil. Señor Samper, desde su óptica, ¿qué impacto tiene para la región, específicamente para Sudamérica, la decisión que ha tomado el Senado de Brasil? Bueno, pues Brasil es un actor muy poderoso en la región y en Latinoamérica, y estas circunstancias de alguna manera van a tener un efecto en aumentar la inestabilidad que estamos viviendo por cuenta de una crisis económica que se ha trasladado a la situación política, de tal manera que no es un hecho aislado de la región y precisamente esperamos que de alguna forma podamos aislar estas circunstancias de lo que puede suceder en la región si se aplicaran los mismos procedimientos y si se vivieran las mismas circunstancias que se han vivido en Brasil. De ser allá culpable la presidenta Dilma Rousseff, ¿estaríamos hablando, expresidente Samper, del fin de una hegemonía del Partido de los Trabajadores por 13 años estuvieron en el poder en Brasil? Usted como secretario de UNASUR, ¿cómo ve los posibles efectos, quizás el impacto que puede llegar a tener esta situación en los gobiernos de izquierda que en este momento siguen en el poder en la región? Y se lo pregunto teniendo en cuenta el poder que representa Brasil para el continente. Mira, aquí no hay un debate de carácter ideológico. Es claro que como consecuencia del natural relevo que a veces quieren los ciudadanos de sus gobiernos, aquí hemos pasado de gobiernos de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Sin embargo, me parece que la regla que no se puede obviar, que no se puede dejar de lado en estos casos es que sea una decisión libre y soberana de los ciudadanos. Si los ciudadanos quieren cambiar su gobierno y quieren apuntarse a otro proyecto político, o si consideran que el gobierno actual no les está respondiendo a sus necesidades, están en todo el derecho a través del voto de cambiarlo. Lo que no podemos aceptar es que este cambio se haga por unas vías que no correspondan a la democracia, porque estaríamos renunciando a un derecho fundamental de los ciudadanos, que es el de escoger sus líderes y escoger sus proyectos políticos. Señor Samper, desde UNASUR se han elevado ya algunas consultas con cancilleres del Bloque de UNASUR para tratar la crisis política en Brasil. ¿Habrá alguna reunión extraordinaria? No, nosotros por supuesto somos mandatarios de 12 países, pero por supuesto si recibimos una solicitud de alguno de ellos o de varios para que se convoque una reunión a nivel presidencial o a nivel de cancilleres, como ya se hizo hace 15 días sobre el tema en el cual también se discutió el tema de Brasil, por supuesto que la convocaremos. Hasta el momento, hoy, en este momento no lo hemos recibido. Secretario UNASUR, usted ha calificado la apertura de juicio y la suspensión contra la mandataria brasileña como un golpe de Estado pasivo, así lo ha dicho usted. Con los argumentos que ha expuesto, ¿el bloque regional podría llegar a sustentar una posible activación de la Carta Democrática, quizás en la OEA, para este caso específico? Bueno, si se llega a demostrar y se llega a consolidar estas circunstancias que se vivieron ayer de que por una simple coalición de mayorías políticas se desconoce, digamos, el derecho de la presidenta a defenderse y si esto termina en una ruptura de la continuidad democrática que hoy día está encarnada todavía en la presidente Dilma Rousseff, por supuesto que habría elementos para considerar la aplicación de la cláusula. Nosotros esperamos que esta etapa que se abre en medio de una gran turbulencia le permita a la presidenta, como no ha sido hasta el momento de ejercer su legítimo derecho a la defensa y estamos seguros porque tenemos la convicción de que se trata de una persona honesta que esta finalmente brillará la verdad. Por eso no anticipamos juicios o lo que pueda pasar porque precisamente debe ser la comisión del Senado y el propio Senado presididos por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, según lo ordena la Constitución, los que lleven adelante este proceso. Señor Samper, para finalizar, ¿podríamos inferir entonces, de acuerdo con lo que usted nos está diciendo, que el bloque regional no reconocerá el mandato del vicepresidente de Brasil, quien asumirá, por lo menos temporalmente, el gobierno tras la suspensión de Dilma Rousseff? No, porque el papel de UNASUR no es reconocer o desconocer gobiernos, esa es una decisión que le corresponde a cada gobierno en su derecho soberano de manejar sus relaciones internacionales y eventualmente de manera colectiva si se llega a un consenso al respecto en UNASUR. Nuestro papel es simplemente señalar las dificultades que vemos, los escollos que vemos en este proceso, la amenaza que puede representar para la continuidad democrática de Brasil, interponer nuestros buenos oficios para que este juicio que se abrió en el día de ayer llegue a una conclusión justa y democrática y ya la situación frente al nuevo gobierno es algo que tiene que ver con los gobiernos y eventualmente si los gobiernos lo quieren y si hay un consenso entre ellos a través de decisiones que se adoptarían por solicitud de los países y obviamente con la coordinación y la cooperación de la Secretaría. Señor Ernesto Samper, Secretario General de UNASUR, gracias por haber estado con nosotros. No, con muchísimo gusto y espero que así como estamos saliendo los colombianos de este proceso doloroso, difícil, pero indispensable de buscar la paz, también seamos capaces en otros países como lo estamos haciendo aquí en el caso de Brasil de mantener la democracia que es la mejor manera de resolver nuestras diferencias como lo hemos aprendido los colombianos un poco con la ley de lo que representa solucionar diferencias a través del conflicto armado. Señor Samper, muchas gracias. Voy directamente a Washington DC, señor Pablo Sotero, director del Instituto de Brasil del Wilson Center. El expresidente Samper y actual secretario general de UNASUR dice que lo que hubo acá fue un golpe de estado pasivo y que la presidenta Dilma Rousseff no ha tenido la oportunidad de defenderse. ¿Usted qué opina de esas declaraciones que nos entrega el expresidente Samper? Yo creo que la mayoría de los brasileños no están de acuerdo con esta evaluación del presidente Samper. La presidenta Dilma Rousseff ha tenido la posibilidad de defenderse en la Cámara, en el Senado, ha enviado representantes para hacer esto, tendrá nuevamente la oportunidad de defenderse ahora en el juicio que se dará en el Senado. Si es un juicio político, por esto ocurre en el Congreso de Brasil, que es libremente electo en democracia por la gente en Brasil. Ahora, sobre el papel de la UNASUR, la opinión de la UNASUR, yo personalmente creo que sería muy útil hacer una reunión de la UNASUR en la cual el nuevo canciller de Brasil, el senador José Serra, que es un amigo de América Latina, que ha vivido en exilio en Chile después de un golpe de Estado militar en Brasil en el 64, que amargó ahí años de exilio. Y creo que sería muy útil que el señor José Serra, canciller de Brasil, pudiera hablar un poquito de democracia, de lo que significa defender la democracia, vivir en democracia, vivir en el exilio, para sus contrapartes en la UNASUR. Creo que José Serra no tiene ninguna lesión de democracia a recibir de nadie en UNASUR o en ninguna otra parte del mundo. Es un demócrata, es un hombre que tiene una vida para comprobarlo. Y creo que sería muy útil ese encuentro para tenernos incluso conversas, no solamente sobre lo que está pasando en Brasil, pero usted va a ver ahora un Brasil un poco más activo en relación a alegaciones de violaciones de derechos políticos, de derechos de expresión, de derechos humanos, en países miembros de la UNASUR. Será muy interesante, en mi manera de ver, muy bienvenida a esta conversación. Señor Albertón, ¿y usted qué opinión tiene del papel o de la voz que puede llegar a jugar UNASUR en la crisis política que enfrenta Brasil? ¿Usted cree que esa voz es objetiva? Y se lo pregunto específicamente, primero, por lo que ha dicho el expresidente Ernesto Samper y actual secretario de UNASUR en esa entrevista que le hemos realizado. Y segundo, por la posición que ha tomado UNASUR en otros casos, donde, por ejemplo, en Venezuela, pese a la situación que enfrenta la oposición, pese a la situación que enfrenta la democracia, se ha guardado un pasivo silencio. Pero en el caso de Brasil, el expresidente Samper hace esas aseveraciones que usted escuchó anteriormente. ¿Usted qué opina? Sí, Jefferson. Usted mismo en la introducción acaba de decir algo que justamente yo quería argumentar, que es eso. Es decir, difícilmente, ante tanto que se ha llamado con lo que está sucediendo en Venezuela, yo no creo que hay una persona en América Latina hoy que de alguna forma, de acuerdo o de desacuerdo, pero condice que lo que estamos viendo en Venezuela son presos políticos. Entonces, una organización que de alguna forma, y para mí también mi sentir en esto, no está haciendo la misma vemencia que se está haciendo ahora con lo que está sucediendo en Brasil, con lo que viene pasando hace años en Venezuela, difícilmente nosotros creeríamos que hay un carácter objetivo. Pero déjeme argumentar un temito sobre lo que dice el expresidente Samper. El presidente Samper dice que acá está sucediendo esto simplemente porque hay mayorías en el Parlamento. Bueno, estaría bueno recordarle al expresidente Samper que esas mayorías fueron electas por el mismo pueblo que eligió la presidenta Rousseff. Entonces también, o sea que esas mayorías en el Parlamento no son buenas, pero la presidenta es electa por ese mismo pueblo, pero sí es buena. Entonces, estamos hablando del mismo pueblo que está votando a un parlamento y a una presidenta y a través del Parlamento, que es la democracia directa por excelencia, se está queriendo opinar. Acá se dice, acaba de decir el expresidente Samper, la presidenta Rousseff no tuvo tiempo de argumentar. Bueno, ya lo recordaba don Pablo cuando recién le decía que la presidenta Rousseff ha tenido todo este tiempo también para defenderse. Sí es verdad que el Parlamento hoy, el Parlamento que estamos viendo en Brasil, tampoco es un Parlamento santo, lo vamos a decir. Hay personajes en este Parlamento que nos dejan mucho que decir como para ser actores de enjuiciar una presidenta como Rousseff, que es verdad que no se le ha alegado nada penalmente, pero no fueron elegidos por el pueblo brasileño. Entonces no es que las mayorías sirven para un determinado momento y no sirven para otro. Y termino solo con esto. Y acá el expresidente Samper dice que el Tribunal Supremo de Justicia, que es verdad, como lo dice la Constitución, va a presidir ahora el proceso de 180 días. Bueno, dejemos este tribunal que, avalado en la Constitución, nos guste o no este proceso de impeachment, que no es lo mejor que podemos ver, pero de alguna forma está avalado en la Constitución, avance y veamos si o no la presidenta Rousseff es culpable. Pero me cuesta a veces pensar que un organismo tan importante, digamos que esto surge por simplemente mayorías que hay en un Parlamento. Bueno, pues esas mayorías son electas por el pueblo. Pues vamos a hacer una primera pausa comercial y les estamos poniendo en contexto esta decisión que afecta a todo el continente americano. La suspensión de la presidenta Dilma Rousseff. Precisamente sobre eso les estamos preguntando hoy a nuestros televidentes para que opinen si ustedes creen que la apertura de un juicio político en Brasil contra Dilma Rousseff es una decisión legítima del Poder Legislativo o es un golpe de Estado a su mandato, como lo ha asegurado la presidenta hoy suspendida. Vamos a leer algunas de las opiniones de nuestros televidentes que llegan a esta hora a través de las cuentas de Twitter. Fernando Páez dice lo siguiente Decisión legítima propia de un Estado de Derecho. Esteban dice lo siguiente Sin duda es un golpe. El pueblo no tuvo participación alguna. Fueron los deseos de unos pocos. Le damos una opinión más. Es la de Óscar Ortiz. Dice lo siguiente Decisión legítima en cumplimiento de obligaciones constitucionales por la división de poderes. Opiniones de nuestros televidentes. Vamos a una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.